No, boludo, estoy re roja. Estás negra. Ay, qué lindo. Estamos en el almuerzo. Pero lo que digo es que después, si te pones roja, yo ya comí, Juana también. En todo el cuerpo. Después te pelás. Y después queda el bronceado. Es cuerpo bronceado, cara bronceada con rojo. Todo. Cierto. No, tengo que volver a quedar bronceada. Bueno, después fuimos a la playa. Hola. A la playa, a la pileta. Y ahora estamos en la playa. Otra vez. Está re nublado. Está horrible. Juana se metió al mar y le hizo un poco bronca. Mirá la bolsa. Estamos muriendo. ¿Y qué? Una cara fea. No. Yo subimos de la playa. Ojalá. Mirá lo que más que estoy. A la viagua. Y vinimos acá al lunch. Vamos. Sí. A la viagua. A buscar algo para comer. Pero estamos quedando. Yo voy a pedir una. Venga. Después me voy a mostrar cómo hace mi carne. Mi? Mi caipiña colada. Tu? Piña colada. Piña colada. Se pide piña colada todos los días. Yo le pedí. Este sanguchito. Juana se pidió una piña colada. es el primer día estamos así o sea imagínate bueno es que yo creo que es el clima porque literalmente si hubiese sola ahora tenemos que dar más ganas de hacer otras cosas por acá no es por eso bueno para la primera de lovely short de ginebra sara sara lovely creo no este es un showroom y nikes y es el de rula y con más y vos ¡Suscríbete al canal! Tipo, aparece el sol, entonces bajamos todos corriendo a la playa. Estoy gastando tiempo igual, desde las 11 hasta la 1 y media. Hasta la 1 y media. Pero no está funcionando porque se puso todo negro atrás y está llorando allá. Fuimos al río, hay mar. Aún no es una laguna, ¿no? Re linda. Una laguna. A Lola le dio miedo meterse. Tipo, no se vi nada, es tipo, que tenemos todos... Y no se imaginan... No se imaginan... Lo que nos queda subir, tipo. Sí, porque está literal volviendo a toda la gente de la playa, o sea, el ascensor. Ese es el ascensorcito. Miren el ascensor, tipo, que está re roto. También, tipo, a veces... No se ve. No, no se ve. Como que... Preferimos. Hay que subir. No, no, no. Ese es el ascensor, ¿entiendes? Y baja por acá. Está re loco. Va bien, graba bien, graba bien, porque... Miren, vamos a subir por acá. Literal son 8000 escaleras. Encima estas mierdas están re flojadas. Igual es lindo el paisaje, ¿eh? Y nadie está construyendo otro ascensor. Pero no es para acá. Es para un barrio cerrado que hay acá. Ves, estoy... Estamos bajando... Sí. Estamos bajando a comer. Parezco, tipo... Es que yo he de boludo. Es que yo he de boludo. Es que yo he todo mojado con la cabana. Eh... Está yo yendo mal. Mal, mal, mal. Hoy es noche de negro. Mostrame. Ahí te muestro. Yo ya me mostré. No, pero mostrame la cámara. Ahí está. Eh... Eh... Nada. Eso. De diferencia de altura. Juana tiene... Esa remera. Yorcito. Y bueno, zapatillas blancas. Voy a encontrar yo. Y los demás están por ahí. No sé. Ahora los muestro. Hola, vlog. Vamos buscando la comida. Yo hice una cola... Yo hice una cola para la carne. Y las papas. Y las papas. Son gloriosas las... Ay, estamos re lindas. ¡Ah! Ayer me hice a mirar una mina. Apareció el video. Apareció el video. Apareció. A saludar. Y ni siquiera se le pusieron en el proceso. Las nenas se le pusieron a hablar. Tipo, no se animaban a venir a saludar. Insoportable. Pendejas. Joda. Estamos... Ay. Estamos... Buen el tiende. Para allá tarda. Jueve. Está subiendo. Hola, mostré mi agujito. No, está vestida de negro. No, no. La noticia negra. Eh... Así que les está apoyado a dormir. Ya terminamos. Ya comimos ya todo. Bye. Chau.